¡Suscríbete al canal! Todos dicen que yo fui una mala mujer que se puso en tu camino Todos dicen que yo soy una mala mujer que se puso en tu camino Anda dile pues, cuéntale a tus hermanos Y que esta mala mujer mañana mismo se va y nunca más volverá Me humillaron, me criticaron, tanto hablaron de mí Sin saber cómo eras tú Mañana cuando me vaya, pasado cuando me aleje No quiero que llores, ¿por quién dices ser una mala mujer? No merece nada de ti, si está hablando de esa manera Todos dicen que yo fui una mala mujer que se puso en tu camino Todos dicen que yo soy una mala mujer que se puso en tu camino Anda dile pues, cuéntale a tus hermanos Y que esta mala mujer mañana mismo se va y nunca más volverá Me humillaron, me criticaron, tanto hablaron de mí Sin saber cómo eras tú ¡Échale, échale, 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 échale Me humillaron, me lastimaron, tanto hablaron de mí Sin saber cómo eras tú Sin saber cómo eras tú ¡Échale, échale, échale, échale! Cuando me aleje de aquí Cuando me aleje de aquí Ella nunca más volveré Como las aves y vuelo lejos, muy lejos me iré Cuando me aleje de aquí Ella nunca más volveré Como las aves y vuelo lejos, muy lejos me iré Y nos vamos por unas colquillas Con los hermanos Maranga Albino, Cámara Albino Y la señora Luisa Albino Ortega ¡Eso! Para los hermanos Peña Barca Siempre por Hueluco Y para las hermanas Llamo a Hueluco Siempre por Hueluco ¡Contigo, contigo! ¡Oye, Lidia Peña! Y ahí están los señores padres del muñequito Jonathan Don Celso Tafur Y la señora Vilma Criollo ¡Chimpum Callao! ¡Rompe esos cueros! ¡Cristian Carrasco! ¡Para bailar para gozar! Y para las amigas inseparables María, Rosmery, Tatiana, Carmen y Julia Villanueva ¡De canto a canto! ¡Fero Perito! ¡Ferónica Villanobos! ¡A todo ritmo! ¡Oye, Richard Huarcaya! ¿Dónde están las rulitos? ¡Muévanse! 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 Así como se mueve nuestro muñequito Jonathan ¡Muévanse! 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 Gracias por ver el video